¡Presenta! ¡Presenta! Y en la distancia del día de hoy vamos a ver fútbol entre la gente de la Cueva, el Lovisón y Huracán Fútbol Club, un equipo nuevo en la Liga Universitaria. Sí, señor. Cortito, dejame saludar a Osvaldo Canovio, a toda la gente de Braica, que salieron campeones de la Macaviada, participaron en Israel, por supuesto, y no es fácil, es una especie de juego olímpico, tremendo logro para la gente de Braica, que fue representando a Uruguay Cholo, así que bueno, ahora sí, es momento de meternos en el fútbol de la división ajena, ¿verdad? Exactamente, vamos a ver lo mejor, ¿te parece? El color, por supuesto, y no te olvides vos, sé que cada vez que haces deporte, hidratate con la bebida deportiva más importante del mundo, cuando hablo de esto, hablo de Gator, mirá. Cuidado con los tiros, che, qué lindo, qué lindo, se juega, se juega, otro domingo más de fútbol matutino, otro domingo más de Liga Universitaria Departes, y toda Liga TV no podía estar ausente siempre desde hace, bueno, ya no sé cuántos años hace que vamos, ¿eh? Junto a los deportistas de nuestra querida Liga Universitaria, y nuevamente, nos fuimos al complejo de Juan Betitela Chacra para disfrutar de este hermoso deporte. A mí hay algo que me preocupa, es la cantidad de conos. Ah, porque nos venimos recién recibidos del curso de DT, y estamos con furia de hacer las cosas. O sea, pasa Guardiola y... No, 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 nosotros es justamente el pamento, ¿no? El chiche. Se ve que acá cuando te recibís de TET te regalan mil conos, felicitaciones, estimado por ese título de entrenador, y ojalá lo apliques con sabiduría, ¿eh? Ahí pasó el DT de la cual, lo visón que se medirá ante un equipo debutante en esta temporada, hablamos de Huracán Fútbol Club. ¿Primera vez dirigiendo el Liga Universitaria? Primera vez, el Liga Universitaria sí, sí. ¿Alguna cosa diferente, algo de eso? Es lo mismo. Sí, no, mucha organización, muy buenos campos de juego, tengo que reconocerlo, que es muy bien, siempre quedamos asombrados con los campos de juego, bien cuidadito, y eso nos reconforta. ¿Les da para subir? Sí. Bienvenido, Leonardo, a todos los muchachos de Huracán Fútbol Club, que vienen realizando una gran primera temporada en la División Ángeles, que es la categoría de mayores de la Liga, ¿eh? Y por lo que contestó Leo, se tienen fe para pelear. ¡Pon el título y los ascensos! Son una banda, además. Sí, somos bastantes, somos bastantes. A veces varía mucho con los partidos. ¿Y vos, Tom? ¿Sos el que tuvo la lesión complicada? No, 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 ese fue un compañero que no ha venido. ¿Y vos por qué no estás cambiando? No, porque vine de modo tranquilo. ¿Sabés? Por eso es lo que dice. ¡Mucha gente de la cual lo visiona! Por lo visto, dentro y fuera de la cancha, muchos jugadores, muchos fanáticos, lo que habla de un grupo espléndido, ¿eh? Lo cual no asegura tener un gran equipo de fútbol, eso lo vamos a ver en unos minutos en la cancha. ¿Estás para jugar fútbol o para el Instagram? Yo soy su sistema. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? Contame un poco del equipo. Ya que son nuevos, vamos a presentar al equipo. Ese es un juego mía de un amigo, fuimos planeando, hicimos llamados, fuimos surgiendo y está. ¿Sabés que si alba en quilombo alguien tiene que ir en canas o vos, entonces? Dile que más quilombo al más soy yo aparte. Grande Nico, felicitaciones por la iniciativa de Huracán Fútbol Club y a jugar tranquilo que esto es para chivear. Ya está todo pronto, formulario listo, ya están los jueces que van a vestir en esta ocasión con indumentaria naranja. En minutos nada más saltan a la cancha Huracán Fútbol Club y la cueva de la Ovisón. Encontejo correspondiente a la dimensión LG de la categoría de mayones de la Liga Universitaria de Deportes. Bueno, ahí tenemos el color la previa. La nueva Pepsi de un litro es refrescante, práctica, riquísima. Es el refresco ideal. Llévate la nueva Pepsi de un litro y descubrí por qué se vende sola a Cholo si viene el compacto de la primera parte. Exactamente, ya no vamos a meter en el primer tiempo, pero un saludo antes, porque a mí veíamos a los árbitros. Exactamente, un abrazo grande al alemán. Y para contarle un poco más a la gente, ya estamos en la instancia final de esta primera rueda de la categoría de mayones. Nos quedan tres fechas para poder terminar esta primera parte del año. La que vamos a jugar en la jornada del día de mañana va a ser la fecha número 12. Sí, queda muy poco y se viene la mejor parte del año, por supuesto. Exactamente. Compacto de la primera parte. Y si tenés la tarjeta Mi Dinero, descargate Mi Dinero App y jugá con el equipo completo, porque con el equipo completo podés. Mirá, ver los movimientos y saldo de tu cuenta. Transferir al instante a quienes quieras, como por ejemplo al que cobra la cuota de tu equipo en la liga, lo más difícil. Bueno, ahora lo tenés en el sencillo. La App de Mi Dinero, hay que escorrerlo de atrás, por supuesto. Mi Dinero Internacional, compacto de la primera parte, mandalo, dale. ¿Qué es el ganche? ¿Cómo bien? ¿Ustedes? Ok. ¿Controlame que tenga todo esto? Con el arbitraje de mi amigo Aliazar Giles, damos comienzo a esta contienda futbolística entre los equipos de la Cuervo. Vizones, que viste de negro, frente a Burakán Fútbol Club, que también viste de negro, pero que se tuvo que dar vuelta la remera. Y ese que en pantalla aparece con casaca clara. En la liga universitaria, el equipo, que es más nuevo, debe jugar con remera alternativa. Por eso Burakán se tuvo que dar vuelta la pincha. Partido correspondiente a la Emisión de la Iglesia de Mayores y ya están en cancha los equipos. ¿Qué tenés ahí? Ya está, estoy cansado de decirles. Saben que si tienen que hacer una previa, se queda en cumpleaños, no sé qué, van a Distri Park y consiguen el chupi al mejor precio del mercado. Déjense, joder. Además, el equipo que gaste más plata en Distri Park en la temporada, a fin de año le van a arreglar 10 mil pesos. O sea, le va a salir gratis toda la joda. Déjense de joder, distripark.com.w. Dale, despierten. Distri Park, el sponsor oficial del tercer tiempo de las reuniones con amigos. Entrá a la web y comprá todo. Si no andás hasta el local, Gonzalo Ramírez, Esquina, Pablo de María, que está divino y te llevas todo. Decide qué equipo sos de la liga y somás puntos para el premio de fin de año, donde el equipo que gaste más ganará una hora de compras por 10 mil pesos para un super asado de fin de año. ¿Vos salió recién uno? Ah, la rodilla, que me la doblé, no sé qué, qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer, Clínica de Rehabilitación Física, Venecere? ¿Vas a venir a General Paz, 1405, ahí por Punta Gorda? O si no lo llamás a Marcelo, al 095-974-847 y le preguntás, ¿qué haces con Marcelo? Seguro te lo solucionan dos semanas. Bueno, vamos a ver qué pasa en el terreno de juego, partido importante a priori, entre dos equipos candidatos a la pelea por el título y en los ascensos. El 9-Millional G de la categoría de mayores, que estaba dividida en dos series, y donde los primeros cinco de cada uno clasificaban a la G alta para jugar por el campeonato y los ascensos. Como responsable de haber organizado esto, me imagino que las peregras las organizás vos también, ¿no? Sí, claro. Ficadito de Centenario, para que lo pruebes, lo probás vos, este te lo llevas vos y lo probás vos. Pero para el próximo asado, ¿qué hay que comprar? Centenario. Centenario, ya está. Fenómeno Nico, fundador del equipo, hace los asados un crack. Miren, acá se salvó a Huracán y se iba armando el partido, partido clave, ya que en la primera fecha de la G alta, acá comienza a cocinarse todo el tema del campeonato y los ascensos. Se ponía lindo el match, iban y venían. Recién veíamos el ataque de Huracán, ahora guarda con la cueva. Se viene el ataque, el disparo de lejos, van de moñadas a pelota con varios piques y el golero que la saca a la jugada. Acá se va el corner, llega el golero, controla y se volvía a salvar Huracán. ¿Qué pasó en esa rodilla? Una lesión ahí, jodida. Pero está en esa misma cancha. ¿Pero se juega? Sí. ¿Pasa nada? Pregunta, ¿conocemos a Natural Bars? Obvio. ¿Lo tenés? Sí. ¿Te dejo estas? Para saber lo que tiene, ¿no? Es ese extra que te va a seguir corriendo. Te clavás una hora, entras en cinco o estás nuevo. Compartí para los que no entraran todavía. Vamos arriba. Qué buena está y qué bien le hace a los deportistas a las barritas tron de Natural Bars, 16 gramos de proteína. Natural Bars, el snack natural número uno en Uruguay. El pichicho que pasaba caminando tranquilo, hombre herido en la cancha. Y atentos a esto, al ataque la cueva de la Ousión. Por derecha la toma el player negro, se saca uno, el pasa al medio, está, 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 gol. Golazo de la cueva de la Ousión que abre el tanteador y se pone uno a cero arriba en Turacán. Los amigos de mi dinero, el cuellito para el invierno, viste que ahí se hace frío, coso, para entrenar. El cuellito de mi dinero, un éxito. Un éxito, un éxito. Me abrí, lo mostrá, lo mostrá, lo mostrá. Mostrá la mercadería. Hola. Ahí, está acá, mi dinero. Chau, sos vos. Mi dinero, ya está, hola. Ahora no pasa un frío. Ahora sí, está. Ahora sí. Hermoso regalo de mi dinero, están divinas esas cuelleras. Seguarda porque Huracán sale con todo a buscar el empate, pelota en profundidad. Atento el golero de la cueva de la Ousión. Y esto sigue uno a cero para la cueva. Otra más para el equipo negro, pelotazo al área y controla bien el golero de Huracán. Ahora sí. Señoras y señores, terminó la primera parte. Por ahora la cueva de la Ousión. Le ganó uno a cero, su similar de Huracán. Ya venimos con este partido. Seguro que hay más goles. ¡Che! Bueno, bien, ahí tenemos para el compacto de la primera parte. Falta mucho más. El abrazo a Diego Rodrigo de mi dinero, por supuesto. Los cuecitos están fantásticos. Abrigan ahora que hay un frío bárbaro. Hay que hacer la pausa. Lo que haces adentro de tu casa, ¿no? Sí, lo que haces adentro de tu casa. Lo que haces en la casa, lo que haces en el baño. La vieja. Sí, sí. Por eso el sobrenombre. Hay que hacer la pausa. Nos vamos a tomar un buen mate. Te conserva Arminio, por supuesto. Clásica, compuesta y suave. Pausa, quedate por ahí. En BTV tenemos mucho más. Todo el día de TV, Dani. De tu infierno. Me preguntan dónde estás. Es lejos, pero prometo que...